Lo que usted esperaba, arocarbol, ahora también de incomprimidos y sobres, ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, arocarbol, arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales, se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Hemos tenido que cerrar la corte, toda vez de que no hay la seguridad necesaria para mis funcionarios que puedan desarrollar su trabajo normal, toda vez de que ayer han sido secuestrados por varias horas por parte de algunos estudiantes. La elección se va a llevar, guste o no guste. El corte ha deshabilitado a algunos candidatos por los siguientes puntos. Primero, por falta de documentación idónea. Segundo, se ha deshabilitado a aquellos candidatos estudiantiles denominados dinosaurios, porque la ley y el estatuto dicen que solamente deben ser universitarios no más de ocho años. Sin embargo, hemos detectado que hay candidatos estudiantiles entre 10 y 12 años en la universidad. Pero, sin embargo, estos dinosaurios salieron mucho más vivos, ¿no es cierto? Porque se inscribieron, siendo alumnos regulares, se han inscrito en una nueva carrera y han querido justificar demostrando que como si fueran nuevos alumnos. Esa trampa ha detectado la corte. Tenemos las imágenes, tenemos las cámaras que ya nos han identificado, los dinosaurios, y nos vamos a iniciar un proceso penal debido a esta violación a los derechos constitucionales que tiene la gente de desplazarse en libertad. Lo que no han podido hacer mis funcionarios todavía es que han estado secuestrados por más de ocho horas. Dando cumplimiento al plan Tucuicico, emanado al Comando General, esta mañana se realizó el control de vehículos, ¿no? Todos los vehículos que infringen las normas que establecen el Código y Reglamento de Tránsito en el Quinto Anillo y Avenida San Aurelio se retuvo a 55 vehículos, los mismos que fueron conducidos a estas dependencias, ya que los mismos por diferentes incumplimientos de la norma, ¿no? Como ser, conducir sin placa, sin licencia, sin SOA, son con placas alteradas, los mismos que han sido conducidos a esta unidad, donde se está evaluando y dando la solución correspondiente. ¿Para estos infractores hay alguna sanción económica, alguna otra medida? Así es, el Código establece, ¿no? Hay una sanción económica de acuerdo al reglamento. El día de ayer se ha tratado una ley, un proyecto de ley de los pueblos indígenas para declarar una fiesta de los pueblos indígenas con un presupuesto de 200 millones de bolivianos. Este proyecto de ley carecía de un informe económico. En consecuencia, fue aplazado su tratamiento para que cuando exista este informe de pertinencia o no, de viabilidad o no. Pero lamento muchísimo de que no se agenden más temas, ¿no? Y este es un tema que tiene que ver con el secretario de la directiva, conjuntamente con el presidente. Lamento comunicar también que no ha habido reuniones de directiva. En consecuencia, yo puedo deslindar mi responsabilidad, porque la vocalía en realidad es la quinta juega del caso que no decide si es que no hay una coordinación interna como debería ser. ¿Qué pasa? ¿La directiva está en otra? ¿El presidente? ¿El vicepresidente? Bueno, no se puede decir que no hay temas para agendar. Hay una agenda legislativa que está pendiente en su conclusión. Esos temas deberíamos empezar a trabajarlos. Hay leyes que han sido presentadas por varios asambleístas, pero lamentablemente no se agendan. Y bueno, sería bueno que le pregunten al presidente por qué no, ¿no? O sea, lamentablemente es algo que yo no puedo responder por él. El tema es que se necesita la resolución de convenios intergubernativos para que yo pueda firmar ese acuerdo con la UPRE. Ahora bien, he escuchado del secretario de Justicia, he escuchado del secretario de Planificación que no necesito un convenio intergubernativo porque ya lo tengo. Yo les leo el decreto de reactivación económica último que ha lanzado la gobernación y dice, se autoriza la delegación de firma de convenios intergubernativos e interinstitucionales a los subgobernadores que apalancen recursos externos a las fuentes de financiamiento departamental y no comprometan recursos del tesoro de la gobernación. Para el efecto, deberán tramitar sus correspondientes resoluciones en el marco de la ley. Pero a su vez, el parágrafo segundo del mismo decreto, en el mismo artículo, dice, debido a la situación de insolvencia del gobierno autónomo departamental de Tarija, se instruye la revocación de la delegación de firmas de convenios y acuerdos intergubernativos e interinstitucionales a los subgobernadores. Entonces, lo único que nosotros estamos buscando es evitar que se pierdan 33.850.000 bolivianos regalados. No tenemos la solicitud de firma de convenio. Estos fondos corren el riesgo de perderse. ¿De cuánto hablamos de esto? De 33.850.000 bolivianos. Con el POA de este año, hemos tenido, digamos, la priorización que se ha hecho a través de las OTBs. Han estado básicamente en tema de seguridad ciudadana, han estado en tema de alumbrado, han estado de recarpetado y, lógicamente, concluir en muchos lugares el tema de saneamiento básico. Ah, voy a alcantarillado en este caso. Entonces, los trabajos que se han ido realizando, todavía estamos concluyéndolos en varias calles. Y un tema importante que también se ha tenido es el mantenimiento de las unidades educativas. Esta gestión, el señor alcalde ha instruido duplicar el presupuesto que se tenía en Adela Zamudio, que nuevamente era 500.000 bolivianos, algo totalmente insuficiente. Este año se ha tenido un millón de bolivianos. La etapa, hasta octubre se ha cumplido una etapa de mantenimiento y de noviembre a febrero tenemos la otra etapa de mantenimiento ya para ingresar a las unidades educativas. Está avanzando en los temas que sí se habían planificado para esta gestión. Sí, yo pienso que la importancia es que tenemos visitas internacionales, como es el presidente, con toda su comitiva. Y lo fundamental es que este tren bioceánico va a cruzar por Bolivia, va a venir desde Brasil, va a pasar Bolivia y va a ir hasta el Perú. Pienso que esa es la trascendencia porque sabemos que en lo económico va a ser muy importante porque vamos a poder ya exportar más de nuestros productos como bolivianos. Así es porque tenemos un bello centro de convenciones donde sí se tiene la oportunidad de hacer esta clase de eventos internacionales y pienso yo de que también promover de que Sucre se active, porque sabemos que cuando viene gente siempre hay activación, tanto económica como también nos sentimos, yo pienso, bendecidos de que nuestra ciudad esté moviéndose como lo está haciendo ahora, con la presencia del presidente del Perú. Sí, yo pienso que esta gestión lo ha hecho el presidente de la brigada, como sabemos, el diputado Elmar Callejas. Y bueno, es algo muy, como decimos, notable en la ciudad. Y en Bolivia, porque a todo nivel nacional se ha hablado de este encuentro binacional y vemos que la trascendencia ha sido a nivel ya mundial, porque en los otros países también se está hablando de esto. El paro de 24 de brazos caídos, ¿por qué? Por la inobediencia de los autores superiores de llamar al concurso de mérito y examen de competencia para los cargos jerárquicos intermedios y de base. Por otra parte, rechazamos el reclutamiento y la selección del personal profesional para la Caja Nacional de Salud, sin tomar en cuenta la ley 3131 y el código, el reglamento del Colegio Médico de Bolivia, que es para la selección y el reclutamiento del profesional médico para la Caja Nacional de Salud. En ese sentido, exigimos que se respeten nuestras normas para que los cargos sean ocupados por personal idóneo y capaz mediante concurso de competencia. Si tenemos, justamente, problemas serios en campo de la salud, uno, ¿por qué? Por los internetos más de 10 años. Nos faltan insumos, infraestructuras, recursos humanos. Es por la situación que exigimos esto para nuestra población asegurada, para nuestra población que se beneficie y no como ahora se presta una atención, como puede decir, casi a medias, porque nos falta un montón de situaciones en la institución. El paro de brazos caídos de 24 horas a nivel nacional es como primera medida. Posteriormente, se irá a las 48 horas y después 72 y luego a las generales definidas. Se consigue nuestros objetivos. Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.